¿Cuál es el tema de las crisis globales que tienen resoluciones locales? A partir de esto, lo que pedí es que nos incluyeran a las ciudades que tienen menos cantidad poblacional para que, por suerte, tenemos menos efectos negativos existentes en la vida diaria como para no llegar a los problemas y empezar a solucionarlos como lo dicen a solucionar ahora las grandes ciudades. Así que fue mi primer pedido en esta cumbre, que además está conformada por todos los intendentes, por eso digo que tiene ese interés de empezar a trabajar locales. Y la otra cosa que expuse, creo que tiene que haber recursos para esto o tiene que haber afectaciones específicas para que uno pueda gastar. Hay cosas muy concretas que son, tenemos basura, pero también empiezan a haber cosas que tienen que ver con emisiones, menor cantidad de emisiones o menor gasto de energía. Entonces nos quedan una serie de baterías para trabajar por el medio ambiente que no se exceden. Porque yo no puedo cambiar, por ejemplo, a leer toda la ciudad para gastar menos y emitir menos y gastar menos energía, que estoy de acuerdo en hacerlo, pero es posible para mí. Ahora, sí quizá puedo trabajar mejor el tema de los residuos. Entonces digo, como es tan amplia esta posibilidad de trabajo, creo que tenemos que definir. Entonces lo tenemos que definir primero, cuáles son los programas nacionales que tendrían impacto, que son una gota de agua si lo hace un municipio, pero si lo hace un municipio más otro municipio más otro municipio, empiezan a tener. Entonces, por ejemplo, en el tema del uso de la electricidad, creo que ahí, si globalmente se trabaja, como se hizo con la iluminación para pasar de un sistema eléctrico a otro sistema eléctrico de menor consumo, ahí hay impacto general. Entonces, ese es el primer punto. Y lo otro es empezar a definir también cuánto los propios vecinos, porque acá o lo paga la nación, o lo paga la provincia, o lo paga el municipio. Alguien tiene que pagar. Entonces, quizás algunos programas tienen que ser de nivel nacional, otros programas a nivel provincial y otros programas a nivel local. Nosotros estamos trabajando ahora con la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es un programa nacional al que adherimos. Hay una consultora trabajando con nosotros, enfocando el problema, evaluando lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Y yo le pedí explícitamente que lo que quería era establecer la nueva matriz de costos que significa trabajar la separación. Por la separación no es más barata como algunos creen, que entonces los excedentes generados por el reciclaje generan tales fondos que generan autofinanciamiento. Y esto no es así, está comprobado por todos. Los proyectos que hablan de esta autogeneración de recursos, la verdad que no vi ninguno funcionando. Entonces lo que hay es más costo, porque los camiones tienen que actuar de manera diferenciada, recoleccionar el sistema diferenciado, se separan las cosas para reciclar, que tiene un beneficio social, económico, sin ninguna duda. Pero que en lo concreto uno tiene que tener plata para pagarlo. Entonces yo lo que le pedí a la consultora es que nos gusta la idea, pero que quiero presentar al Consejo Legislante y a la sociedad, señores, si vamos a este camino, ya tenemos el lugar donde está la planta de reciclaje, ya se están haciendo los estudios de cómo ubicar la manera de trabajar, de qué manera. También sepamos cuánto usarla. El Girsu plantea el financiamiento de la construcción de todas estas cosas. Lógicamente, en esto es tasa. Lo que nosotros tenemos que definir son las tasas que sostienen este programa para hacer de estas características un sistema sustentable. ¿Y en qué etapa estarían? Bueno, nosotros estamos en la etapa de hacer los reglamentos, están prácticamente todos hechos. Se hizo en el lugar donde va a estar ubicada la planta, se están haciendo las proyecciones y las inversiones, cuántas plantas se necesitan, cuántas cosas hay. Se hizo estudio de la basura, para ver qué cantidad y qué características como es, por el exterior, por supuesto. Se está haciendo esta matriz actual de costos, todo lo que cuesta hoy, todo lo que hacemos, porque hacemos bastante. Lo que pasa que, bueno, a veces no es lo eficiente que uno pretende que sea, pero digo, barremos, pasamos a recolectar la basura domiciliaria. Tenemos los contenedores, tenemos los puntos limpios, tenemos algunos lugares donde se recogen, especialmente, por ejemplo, las botellas, una característica. Juntamos el aceite, juntamos la basura informática. Todas cosas quizás desorganizadas y que estamos tratando de organizar y que tienen costos. Así que a ver, si eficientizando eso en esta nueva materia de costos, cuando están las estructuras... Gracias. Gracias.